hello estoy de vuelta bueno mis amores no puedo creer que agarre el teléfono y dije hoy voy a grabar aunque sea algo rápido algo sin tanta producción pero voy a grabar porque la verdad es que tengo mi canal de youtube bien abandonado y así no se cree ese señor entonces voy a tratar de nuevo de hacer más vídeos tengo varias ideas la verdad es que si tengo varias ideas incluso tenía un vídeo súper pendiente que lo comencé a grabar y luego lo dejé porque era un hot de ropa ropa que había comprado en turquía ropa que voy a comprar durante la cuarentena y se me metió eso en la cabeza de que no quiero enseñar esas cosas porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar comprando y ahora con todo esto mucha gente ha pedido trabajo todo es bueno el caso es que hoy le voy a enseñar como yo preparo como un preparo mis jugos para la semana hoy voy a enseñar el jugo verde porque eso fue lo que compré yo fui al supermercado el lunes en la tarde y dije bueno voy a dejar las cosas voy a dejar algunas cosas afuera la verdad que no puedo hablar voy a dejar alguna cosa afuera para yo poder grabar este vídeo porque si no se me va a olvidar entonces eso vamos a hacer hoy yo le voy a enseñar cómo preparar para toda la semana para toda la semana jugo verde la verdad es que con esto de la cuarentena yo me he puesto un poco vaga y no estoy comiendo tantas verduras y vegetales sino es que estoy comiendo cosas como que rápidas y pum 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 y eso se está notando en mi cara como pueden ver entonces esta semana decidí que voy a comenzar a consumir más frutas y vegetales y voy a tratar de hacer todas las mañanas jugo verde para tener más nutrientes durante el día obtener más vitaminas y minerales que a veces uno no consume durante el día porque a veces uno está comiendo súper rápido y no quiere poner la atención a lo que uno está comiendo entonces vamos para la cocina ahora ya estoy en la cocina como pueden ver eso con tropa de gimnasio porque después de terminar este video voy a hacer algunos videos para tiktok entonces quería como arreglarme para hacer todo en una este video creo que me va a tomar mucho más tiempo entonces quería hacer este video primero y después de los otros ando con esto está un poco caliente pero en realidad voy a hacer una rutina de ejercicio en tiktok entonces me voy a quitar esto y no quiere como hacer este video con el top de les por bra entonces y bueno señores yo quería mostrarle que si se puede tener un estilo de vida súper saludable y bueno todo es más que todo organizarse y hacer las cosas más fáciles para todos los días entonces lo que voy a hacer hoy es que voy a lavar y a cortar toda la fruta y vegetales y verduras y lo voy a poner en esta bolsita de ciclo y lo voy a refrigerar entonces toda la mañana cuando me levante y esté lista para mi desayuno entonces lo que hago es que hago la fruta le pongo agua en la licuadora y listo me entienden no tengo que complicarme la vida para durar media hora en la cocina cortando frutas y todo eso y además yo sé que si no hago esto no me lo voy a ver rojo entonces es otra cosa lo único que le voy a decir que va a faltar aquí que si usted lo quiere poner lo pone es jengibre yo no lo compré esa semana porque me estoy tomando estos chats de para el sistema inmune y tiene bastante jengibre son muy fuertes entonces como yo me voy a tomar esto en la mañana el jugo y esto entonces no quería como meterle más jengibre porque la verdad es que me da un pibre de nausea y quería hacer esto esta semana entonces y variando una semana no tomarme los chats y ponerle jengibre al jugo verde y otra semana tomamelo entonces eso lo que estoy haciendo otra cosa es que yo me lo estoy tomando este me lo estoy tomando entrepaso porque es fuerte entonces vamos a ver cómo va con esto bueno no creo que el video se haga tan largo entonces lo que voy a hacer es que voy a comenzar a cortar las frutas ya algunas cosas están lavadas porque ustedes saben que con el virus hay que desinfectar todo lo único que tengo que lavar creo que es esto que está bueno ya yo lo desinfecté pero no está lavado por dentro entonces y las espinacas dicen que están triple tres veces lavadas pero no sabemos y es los cucumber entonces voy a lavar todo y ya después les muestro que le voy a poner el jugo ok ya acá tengo la piña cortada creo que eso fue lo que me va a tomar más tiempo y aquí tengo la piña manzana verde pepino y apio estos pepinos son un poco pequeños porque a mí me gustan así para la ensalada entonces no quería como comprar dos tipos de pepino entonces creo que eso funciona y también espinaca la otra mitad de la piña la voy a dejar para comérnoslo aparte porque la verdad creo que es mucha piña y no quiero hacer una gran cantidad de jugo sino como para el resto de la semana entonces voy a cortar la manzana el pepino y voy a comenzar a poner todo en las bolsitas entonces ok ya tengo todo picadito y la de la espinaca ahora lo que voy a hacer es que lo voy a comenzar a poner en las bolsitas porcita, la verdad es que esto me va a durar a mi como algunos cuatro días y esto que lo voy a compartir con mi esposo es súper rápido señores, a mi no me tardó ni 20 minutos, yo creo que me estoy dando mal porque estoy grabando, pero si no estuviera grabando esto lo hiciera yo como en 10 minutos y quedó fruta creo que me quedó bastante fruta solamente usé dos manzanas usé este solo tres pepinos y la mitad de una piña aquí está, está un poquito grande, pero como yo le dije, esto yo lo comparto con mi esposo entonces, ahí ya tengo una porción como para los dos y no tengo que estar cortando fruta en la mañana cortando todo esto ya simplemente lo saco del refrigerador y le pongo agua y ya no tengo que estar pensando en en cómo voy a hacerlo yo espero que esto de verdad funcione a ustedes también eso usted lo puede hacer con todo incluso no simplemente con jugo verde si a ti te gustan los smoothies en la mañana puede así ponerles fresas ponerle varias cosas que te guste y tiene smoothies para la mañana bueno que vamos que les voy a decir ah bueno que que creo que voy a grabar otro video esta semana vamos a ver cómo vamos porque la verdad este yo a veces nunca me desanimo pero siento que ya que ya es tiempo de que yo tome en serio esto si quiero crecer en youtube entonces así que esperen mucho video yo tengo muchas buenas ideas y no se olviden suscribirse darme like para así yo subirle más video super yo creo que tendré que lavar más espinaca creo que no me va a dar más espinaca entonces voy a lavar un poquito más de espinaca y ya regreso bueno señores ya está todo empacado es muy fácil miren aquí se ve simplemente lo abres le pones agua a la licuadora lo licues y te lo tomas la verdad es que esto me va a salvar la vida en la mañana y bueno yo creo que a ustedes también porque la verdad no todo el mundo tiene tiempo de hacerse un super desayuno o llevar un estilo de vida saludable entonces yo creo que esto debe ayudar a ustedes en su rutina de mañana también pueden poner la fruta que a ti te guste si no te gusta la piña puedes poner la banana la verdad que pueden ser infinitas combinaciones con él entonces muchas gracias por ver el video no te olvides suscribirte dame like comentarme que otra cosa quiere ver que otro tipo de video quiere ver y más adelante voy a tener más ideas como de comidas recetas así que suscríbete para que no te lo pierdas así que muchas gracias por el video y nos vemos hasta la próxima bye bye